¡Hola a todos! En este vídeo vas a aprender cómo usar correctamente a mí también, yo también, a mí tampoco, yo tampoco. Exactamente. Miguel y yo vamos a hablar utilizando estas expresiones y ¿qué vamos a hacer al final? Al final vamos a hacer un ejercicio para practicar. Vamos a tener un quiz, así que ¡empecemos! Muchos estudiantes se confunden cuando quieren decir me too que significa que yo también o a mí también y también se confunden cuando quieren decir me neither que significa a mí tampoco o yo tampoco. Exactamente. ¿Cómo sabes si debes decir a mí también o yo también? La clave para saber está en que si el verbo es un verbo como gustar, entonces vamos a decir a mí también o a mí tampoco. Pero si es un verbo normal como comer, caminar, correr, entonces vas a decir yo también o yo tampoco. Así que vamos a ver varios ejemplos entre Miguel y yo y sé que vas a entender mejor. Miguel, a mí me gusta mucho la torta de fresa. Uy, sí. A mí también. Noten que en este ejemplo yo dije a mí me gusta, pero yo también podría decir solamente me gusta. No importa si no digo a mí. ¿Tú qué vas a responder? A mí también. Aún si la persona dice solamente me gusta, me encanta, me fascina, esa es la respuesta. Vamos a ver una lista de los verbos que funcionan como gustar para que los sepas antes de continuar con más ejemplos. Estos son los 14 verbos que funcionan como gustar. aktrae, me conviene, me parece, me duele, me pica. Andrea, a mí me encanta ir a la piscina. Sí, a mí también. Miguel, tengo mucha hambre. Sí, Andrea, yo también. Andrea, a mí no me cuesta levantarme temprano. A mí tampoco. Miguel, yo no quiero ir a la piscina. No, Andrea, yo tampoco. A mí me molesta que la gente fume en frente de los niños. A mí también. Ay, Miguel, estoy cansada. Ay, sí, yo también. Andrea, estoy feliz porque hoy hice muchas cosas. No me quedan muchas por hacer. Ah, a mí tampoco. Yo también adelanté bastante trabajo. Miguel, yo no he almorzado. Yo tampoco. Andrea, cuando pinté mi cuarto, no utilicé toda la pintura. Me sobró bastante. Ah, a mí también. A mí también me sobró bastante pintura. Necesito comprar nuevas gafas de sol. Se dañaron. Uy, sí, yo también. Las mías están muy viejas. A mí no me importa que mi pareja sea mayor que yo. A mí tampoco. Nate es ocho años mayor que yo. Yo no voy a ir a la fiesta el sábado. No, yo tampoco. Si usted no va, yo no voy. A mí me aburren las películas sobre políticos. Uy, sí, a mí también. Quiero visitar a mi mamá el sábado. Uy, sí, yo también. Bueno, después de todos estos ejemplos, ahora vas a ver más situaciones que Miguel o yo vamos a decir, pero tú tienes que pensar cuál es la respuesta. Así que pon mucho cuidado. ¿A mí no me preocupa nada? A mí tampoco. Yo soy muy tranquila. Yo no llamé a mi papá el día de cumpleaños. Ay, Andrea, yo tampoco. Uy, Andrea, a mí todavía me falta empacar la maleta para el viaje. Ay, sí, a mí también. Tengo que limpiar mi habitación. Ay, sí, yo también. ¿Sabe qué? ¿Qué? A mí no me atraen las personas de otro país. ¿Qué? A mí tampoco. No he pagado los impuestos todavía. Uy, yo tampoco. A mí me conviene comer mucho para subir de peso. Sí. A mí también. A mí no me parece difícil hablar en público. A mí tampoco. Ay, yo no he empacado la maleta. Ay, yo tampoco. Andrea, me duele el estómago. Ay, a mí también. Miguel, tengo ganas de comer helado. Ay, a mí también. Ay, yo no he ido al médico todavía. Ay, me pican los brazos. Bueno, amigos. Bueno, amigos, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido. Espero que hayan aprendido muchísimo. Y recuerda dejar tu comentario. Por favor, deja un comentario diciendo cuántas contestaste bien de las preguntas en este quiz. Y recuerda que si quieres mejorar tu español puedes unirte a nuestra membresía donde tenemos un programa para que vayas mejorando mes tras mes. Es un programa mensual con lecciones y clases donde cada mes vas a aprender algo nuevo y mejorar. Ve a ver todos los detalles en SpanishLenschool.com. El link está aquí y está debajo en la descripción. Y recuerda que también tenemos una transcripción de este video con todas las frases que dijimos. Están en la descripción, así que puedes ir a descargarlo. Ajá. You can download that PDF in the description or use it to the link en alguna parte por aquí. Entonces, que disfrutes muchísimo y gracias por estar aquí. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!